Niño de 13 años y tres adultos emboscan a militares con un barret calibre 50 en Michoacán. Un grupo armado emboscó este día elementos del ejército mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil que realizaban labores de patrullaje en el municipio de Mújica, Michoacán. El ataque armado se registró más precisamente en la localidad de Nuevo Capiro de dicho municipio cuando circulaban por una brecha por lo que las fuerzas federales y estatales repelieron la agresión. Al ver que no tenían la capacidad de fuego de las autoridades, que eran superados en número y que incluso podrían ser abatidos, los atacantes decidieron entregarse. Los elementos lograron capturar a los atacantes dando por sorpresa que uno de los agresores era un niño de 13 años de edad en nombre Kevin, mientras que los otros tres sujetos armados que fueron detenidos son José Rafael G., de 25 años, Amor P., 36 años, Juan Carlos P., de 32 años, todos hasta el menor de edad son de La Huacana, Michoacán. Al grupo armado se le aseguró el siguiente arsenal.